Señores, llegó el momento, un momento especial dentro del programa y posiblemente durante esta semana. Uno de los personajes más loco, más quimbado, más talentoso del mundo del merengue urbano. Le llaman la guagua urbana, pero para mí es el tren urbano. ¡Guatatá de nuevo en TNT3! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Impresionante, señores. ¿Te acuerdas de eso? ¡Falla, falla! Falla, sí, sí, como comenzaste a disparar aquí que la gente empezó a alucinar. Pero hoy vamos a hablar un poco de tu carrera, un poco de todo lo que haces, de la vaina gustativa, del torontontón, del bacano, de lo grande que eres. El matatán, el matatán, lo último de lo último, el más gustativo y antidepresivo. ¡Una vaina gustativa! Señores, este hombre, el gran DJ holandese Tiesto, toca su música en Ibiza en las discotecas. Estamos hablando de algo que nos visitó aquí y no teníamos la dimensión de lo que es este gran personaje de Nueva York. Un hombre que hace música, un fragmento de la música esta que es 3X, está prohibida en muchos lugares, que sé yo, yo la apunté aquí. Se llama Toyen Fuga. Escuchen parte de la lírica frenética y enfermota de Guatacán. ¿Tú estás seguro que tú quieres que yo cante eso? Un fragmentico nada más y trata de buscar vías de respeto. Adelante. Ok, vamos, vamos, un poquitito, ok, un poquitito. Sí. Un poquitito, ok. Mira esa bambina como mueve la colina y tocándose ella misma. ¿Quién es que es la patrocina? ¿Quién es que es la patrocina? Yo bajé de la cantina y le dije, ay vecina, vámonos para la esquina ahí detrás de la cocina. Ese negro te fascina fuerte como la morfina. Yo te agarro por el perro y te suelo. Está bien, déjalo ahí. Esta canción va a dedicarla para todas las mujeres que son... Toyen Fuga tiene más de 12 millones de views en la web, señores. Y es una de las preferidas de Tiesto en Ibiza en lo que le llaman una fiesta en Ibiza que se llama el Pubis de la Luna. Que es una fiesta bien enfermota en Ibiza. Ahora, Guatatá, has hecho Futuring con mucha gente, has colaborado con mucha gente. Pero ¿con quién te gustaría colaborar del mundo americano? Un equivalente tuyo en el mundo anglo. Americano, sería alguien así como Busta Rams. Porque el tipo es bien loco, bien encendido y tiene una lengua fuerte. Y la energía es así, es decir, él puede ser como el tío mío. Como el tío tuyo. Sí. Algo que le quisieras dedicar a él aquí, pero desde el Zumba, porque eres un gran profesor de Zumba. A ver, quizás algo de música para una demostración de la danza de este hombre cuando descarga el mundo de la Zumba. Tócame reggae, tócame reggae. Un reggae, aquí, aquí. Sí, venga. Dame el micrófono, arriba. Para los hombres flojos, los hombres flojos. Mi mujer me dice no te pongas a la gana, si tú no quieres que yo te dé Parabarán. Pero ella sabe que yo soy un matatán, a la hora de guachar el maldito fracatán. En la cama me convierto en jibán, yo saco la espada y eso es king-kang, king-kang. Yo siempre le digo, ah, baby, you the man, porque yo sí se lo doy al estilo guatán. ¡Vaya, vaya! Señores, hay un merengue también que se toca en Ibiza que se llama A Beber, una especie de, diría yo, de invitación etílica. Allá la gente se baña por dentro y por fuera con el romo. A ver, un merengón ahí para que dispare un fragmento de A Beber. Si llegamos al club de una vez, A Beber. Brugas los tremendinos, vamos dos, A Beber. Estamos todo el mundo en TN3, A Beber. Y cuando llegue el mambo, vamos a dar la E. Y todos los días, A Beber. A Beber, A Beber. A Beber, A Beber. A Beber, A Beber. Oye, quiero decir que ayer me reconcilié con Bartolo porque tu éxito, suéltame los huevos, ha sido impresionante. Impresionante, por eso vine, porque me dijeron, va a tener un tipo grande aquí. ¿Y dónde está? Bueno, este, este, este... ¿Ese es el tipo de mi tamaño, loco? ¿Quiere más? ¿Usted es más grande? Bueno, a ver, yo te quiero decir los tacones. No pienses con las pesas de... Se me ocurrió algo internacionalizar, suéltame los huevos. Suéltame los huevos, TN3. Y que le haga un featuring el gran... Suéltame los huevos, se lo ve a ver. Suéltalo tú. ¡Ey, ey! ¡Ahí, claro, ahí, claro! Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Suéltame los huevos, oye. Suéltame los huevos, ahí está Quevedo. Y ahí está Quevedo. Oye. Suéltame los huevos, suéltame los huevos. Mira, mami, mami, oye, coño, suéltame los huevos. Agárrame la cara, agárrame los pies. Pero esa vainita mía, suéltame otra vez. Agárrame la cara, agárrame la cara, suéltame los huevos. La podemos hacer. La podemos hacer. ¿Tengo otra? Sí, la puedo invitar a un concierto mío. Y ya, tú me pagas lo mío, ya. Pero no en el patio de tu casa, ni nada de eso, ¿ok? No, es parte de mi casa. Lo mío es de más de tres gente pa'lante. Ah, pero te lo es un loco. Claro, es una multitud. Me voy a adelantar y subir esto a Facebook este momentico. Ahora suéltame los huevos, featuring con What's That. Vamos a dejarlo, porque estoy pillado de arriba. Yo ando con Emilio State Fan. ¿Espera cuatro millones mañana? Sí. ¿De qué? ¿De medicilina? ¿Eh? Es que falta de respeto esa. What's That, disparale algo a nadie que estábamos esperando ya. Ok, mira. Un pase para allá. Pero, mi amor, Dios mío. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Oye, oye, déjame decirte algo. Ustedes todas que están ahí, mira. No hay mujer más triste que una mujer sintética. Yo prefiero una que sea diestética. No quiero mujeres en crisis con un celular en el booty, o sea, con celulitis. ¡Ave, María! ¡Oh! 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 Y ustedes en casa muy atentos porque ya tengan los guajiros bautiles que han hecho la música de Guatata y miren el cuerpón que se va a desnudar aquí. No se muevan que somos TN3 y los dejo con el siguiente mensaje. ¡Eso!